Queremos trabajar, como siempre lo hemos hecho, en conjunto con los estudiantes. Digamos, la idea es consensuar cosas, estar abiertos al diálogo para escuchar sus propuestas. De hecho, lo hemos estado haciendo tanto con los chicos que hasta hoy estaban a cargo del Centro de Estudiantes, como las demás agrupaciones. Siempre hemos tratado, cuando han traído buenas ideas, de implementarlas en conjunto. Y la idea es ir trabajando de la misma forma. Y siempre prevaleciendo el diálogo y aceptando las propuestas cuando son buenas para trabajarlas e incorporarlas al funcionamiento de la facultad. Creemos que los chicos siempre hacen aportes muy interesantes. ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes tengan una participación activa en las decisiones de la facultad? Y es la mirada de los estudiantes, que son los que realmente, a los que tenemos que escuchar, porque nuestro trabajo principal es para ellos. Sí, yo entiendo que hay muchas cosas que ellos las ven desde un punto de vista, que hay algunos aspectos que no pueden ver. Entonces, está bueno que las ideas que ellos traigan las podamos ver con los demás claustros para enriquecerlas y llegar a mejores propuestas. Pero me parece esencial y muy positiva la participación amplia que tienen los estudiantes en muchas áreas y en muchos aspectos del funcionamiento de la facultad.